Bueno, pues aquí estamos atrás con unos tutoriales, saludos para toda la raza Vamos a hacer un tutorial de Flora Hermosa Lo que nos estaban pidiendo por ahí de hace mucho tiempo Por ahí también estaba leyendo unos comentarios De unos plebes que nos están pidiendo unos tutoriales que ya tenemos A lo mejor son los que se están suscribiendo apenas Chequen, tengo un playlist ahí Que es de adornos Y un playlist también que tengo de tutoriales Ahí chequen el canal Y algunos tutoriales que me han pedido, ya los tengo ahí Para que chequen el canal Y bueno, vamos a hacer el Flora Hermosa La tengo en el tono de La Mayor Ya sabes, se las voy a hacer rápido Y después se las voy a explicar paso a paso Empezamos Bueno, hay que dobles Ahora se las voy a hacer en partes Empezamos Empezamos aquí Eso se va a repetir dos veces en la canción Pero lo vamos a hacer otra vez Otra vez Otra vez Por última vez Vamos con la segunda parte Otra vez Otra vez Otra vez Vamos con la tercera parte Otra vez Otra vez La última parte Otra vez 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 Ahora se lo voy a hacer rápido Ya completo Bueno, hay que dobleves el tutorial de Flora Hermosa, regalen los likes, dejen sus comentarios Y bueno, ahí estamos al tiro y nos vemos en el próximo tutorial Saludos para todos ustedes